Lo que quiero es, lo que quiero es, lo que quiero es ¿Cómo? Que yo lo que quiero es salsa ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba Donde el DJ yo me fui, le dije oiga mi pana Pongan música que encienda todo el que esté en esta sala Que este es mi oportunidad, no me la pierdo por nada La mujer que a mí me gusta, la salsa que ve en mi alma No me ponga más nada que va, que yo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Cuando ve la que va que me arrebata Que yo lo que quiero es salsa Me dan ganas de bailar hasta por la mañana Que yo lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá Que yo lo que quiero es salsa Dale duro a la tumba, tócala con manga Que yo lo que quiero es salsa Que me den, que me den, que me den mi salsa Que yo lo que quiero es salsa Si no bailas con esta salsa no te enganja Que yo lo que quiero es salsa Baila pegadito, enséñale tu maña Que yo lo que quiero es salsa Que yo lo que quiero es salsa Música Música Mani PNow No quiere la gente No my ne está la gente ¡Gracias! 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 Con la salsa, mamá Con la salsa sabrosa Que mira a mi gente Como baila y como goza Con la salsa, mamá Con la salsa sabrosa Que mira a mi gente Como baila y como goza Las mujeres sabrosas Como baila y como goza Mírala, 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 mírala Cómo se bota Como baila y como goza No importa que la pista Esté rebalosa Como baila y como goza Henry Knows y Carlito Vega Tocan la salsa, mamá Como baila y como goza Mami, no importa Que te llamen gorda Como baila y como goza Eres la que me sube la nota Tú eres la que me pone la cosa Como baila y como goza Esta orquesta está monstruosa Como baila y como goza Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Sigo bailando hasta sudar La última gota Como goza Como goza, como goza Como goza, como goza Como goza Como baila y como goza Como baila y como goza Esta música me embruja Soy el nicho de la baña Como baila y como goza Traigo salsa fabulosa Encantadora Como baila y como goza Música del pueblo Al bailador que esté en la cosa Como baila y como goza Daré vuelta, daré vuelta Ponte la onda Como baila y como goza Cuando canto todo el mundo Ciervo rota Como baila y como goza Baila, que baila Mueve, que mueve Como baila y como goza Para que respete Así es que se baila Así es que se canta Así es que se toque Una salsa sabrosa Como baila y como goza Música de fondo Música de fondo